¿Qué es la canción de los recuerdos? Se les pide, por tanto, esa colaboración y ellos ya van construyendo el bajo, la batería, los teclados, las voces, etc. Conforme yo voy recibiendo esas grabaciones, las voy incorporando en un programa en diversos canales, por lo tanto, haciendo los ajustes según se van recibiendo las grabaciones hasta culminar ya en el total. Bien, por tanto, los acordes con la melodía nacen así, de esta manera. ¿Qué es la canción de los recuerdos? Tal como fue, quizás no fuera así, pero está en mí. Ahora ya no fue, tocó comprobar si fue así lo que viví. Pero sí que es verdad que recordar todo aquello me hace feliz. Esa es libertad, déjala así a ganas de cambiar. Y ya no fue, ya no fuera así lo que viví. Y ya no fue, tocó comprobar si fue así lo que viví. Y ya no fue, tocó comprobar si fue así lo que viví. Si fue así de lo que viví, pero sí que es verdad que recordar todo aquello me hace feliz. Esa es mi verdad, déjala así, la gana de cambiar. Si fue así de lo que viví, pero sí que es verdad, es recordar todo aquello me hace feliz. Esa es mi verdad, déjala así, la gana de cambiar. Ya nada la puede cambiar. ¡Gracias por ver el video!